Hoy, 24 de febrero del 2014, me quiero dirigir a todos los mexicanos y de manera muy especial a mis queridos paisanos michoacanos. Durante más de 12 años, varios estados de la República, como Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Veracruz, Nuevo León, Guerrero, Morelos y otros estados, así como mi querido estado de Michoacán, se han visto sumidos en la violencia y la impunidad. En Michoacán vivíamos siempre junto a la muerte y la humillación. Nuestros pueblos y comunidades estaban siempre enlutados. Las familias desesperadas y la impotencia nos hacía apretar los dientes, bajar la cabeza y sentir la desesperanza que producen las injusticias. Niñas violadas, jóvenes, mujeres, ancianos, hombres fuertes, secuestrados, ultimados, ejecutados, descuartizados, a pesar de que pagaban los rescates y frente a esto todavía teníamos que tolerar la impunidad. Dios nos regaló tierras fértiles, gente fuerte y trabajadora, pero las cuotas, el cobro de piso y la violencia convirtieron el jardín del Edén en el infierno. El vacío de autoridad fue llenado por el crimen organizado en la forma de los caballeros templarios, quienes se volvieron algo así como un gobierno alterno que cobraba impuestos e imponía su justicia a sangre y fuego, sin que la población michoacana tuviera a quien recurrir. Las más altas esferas del gobierno de nuestro estado y gran parte de las autoridades municipales estaban cooptadas o infiltradas por ellos. Estábamos desesperados, abandonados y humillados. Por eso, hace un año, el 24 de febrero del 2013, nos levantamos en armas contra los caballeros templarios y contra cualquier otra forma de crimen organizado en nuestro estado. Por eso, hoy envío este mensaje de felicitación a mis compañeras y compañeros, a mi familia y a todas las familias michoacanas en un mensaje de felicitación, porque hoy, para todos nosotros, debería ser el Día de la Dignidad del Pueblo de México, en el que celebremos el derecho a la vida, al trabajo, a la propiedad y a la buena convivencia en desarrollo sano. Sintámonos, pues, orgullosos de haber iniciado esta lucha por nuestra patria, pues ahora somos ejemplo de valentía y dignidad. Nosotros, las autodefensas y comunitarios michoacanos, en el futuro, así seremos recordados siempre, dejamos de tener miedo de nuestras debilidades y nos dimos cuenta de nuestras grandezas, de nuestro valor, de nuestra capacidad de organizarnos para defender lo que es nuestro. Estamos defendiendo a nuestro país y a nuestros hijos. Nadie nos puede negar ese derecho. Incluso, ante el vacío del Estado, es nuestro deber defender a la patria y a nuestras familias. Hoy, desde hace un año, hemos logrado que se encuentren organizados en policía comunitaria o autodefensas los siguientes municipios y algunas comunidades. La Ruana, Buena Vista, Tepalcatepec, Cualcomán, Aguililla, Aquila, Chinicuila, Coahuayana, Tancítaro, Los Reyes, Peribán, Churumuco, La Huacana, San Juan Nuevo, Ario de Rosales, Apatzingán, Parácuaro, Nueva Italia, Lombardía, Tocumbo y la Municipalidad de Yurécuaro, así como también se acaba de incorporar la tenencia de Calzónzin en el municipio de Uruapan. Todos estos para combatir el crimen y la delincuencia organizada en cada municipio y en cada comunidad. en los pueblos que nosotros hemos limpiado desaparecieron los secuestros, desaparecieron los ejecutados, los robos de tierras, de huertas y de ganados, el pago de piso, las violaciones a las mujeres. Por todo esto, las autodefensas y comunitarios de Michoacán estamos bien orgullosos de ello. Seguiremos avanzando para apoyar a los pueblos violentados y humillados. Seguiremos exigiendo que se limpien las estructuras gubernamentales, corruptas y aliadas del crimen organizado para que poco a poco y lo digo así, poco a poco podamos recuperar la confianza en el gobierno. Reitero lo que siempre he dicho, nuestra guerra no es contra el gobierno, es contra el crimen organizado y la delincuencia y todo tipo de cártel que se quiera posesionar de Michoacán. Por eso, vamos a exigir que se limpie el gobierno del Estado, ya que cuando hemos recurrido a él, siempre hemos sido traicionados. vemos con gusto que hoy en día agarran delincuentes, pero luego con desencanto y tristeza también vemos cómo los liberan por falta de cargos. Por eso no podemos confiar, por eso no podemos detenernos. Vamos a seguir hasta tener un Michoacán libre de crimen organizado, ya sea el oficial o el no oficial, hasta que se detenga los cabecillas y se desmantele el cártel completamente y hasta que las estructuras de gobierno se limpien, pues de otro modo la muerte y la impunidad seguirán. Está tan descompuesto todo, tan podrido, tan envilecido, que no es posible que en uno o dos meses hagamos como que ya se arregló todo y que ya se restableció el Estado de Derecho y la confianza. No, señores, con discursos no se restablece el Estado de Derecho. Nadie puede negarnos nuestro derecho a la vida, nadie. Por eso hoy festejamos este primer año de nuestra lucha y estamos seguros que triunfaremos. felicidades, queridos compañeros de batalla, compañeros de trincheras, compañeros de lucha y compañeros de la misión que tenemos todos los autodefensas y comunitarios del Estado de Michoacán en este nuestro día 24 de febrero que deberá ser el día de la dignidad del pueblo mexicano que se levanta en armas contra el crimen organizado. Muchas gracias y felicidades a todos este día.